Hoy día traje a muchos amigos para que me vieran a contar un cuento. Claro, ellos están aquí con nosotros. ¿No los ven? Aquí ya están. Es muy rico pintarse los deditos para contar cuentos. Había una vez un papá y una mamá que tuvieron un niñito. Y a este niñito le pusieron Luis. Este niñito Luis era muy simpático, pero era bastante porciado. Le costaba mucho de decir. Lo que pasa, decía el tío, es que tiene un nombre muy corto. Y la tía decía lo mismo. Lo que pasa es que tiene un nombre muy corto. Los niños tienen que tener un nombre bajo y así serán obedientes. Pasado un tiempo, este papá y esta mamá tuvieron otro nieto, que era este. Y pensaron mucho, mucho antes de ponerle el nombre. ¿Y saben qué nombre le pusieron? Le pusieron Juan Manuel, Heriberto, Enrique, José, Tomás y no hay más. Porque así pensaron ellos, realmente va a ser un niño muy obediente. Yo no sé qué creen ustedes si por un nombre un niño va a ser más o menos obediente. Pero los papás de Juan Manuel, Heriberto, Enrique, José, Tomás y no hay más, estaban convencidos de ello. Y así siguieron muy convencidos de eso, hasta que un día el niñito iba a cumplir cuatro añitos. Y entonces le prepararon una fiesta especial. Pero Juan Manuel, Heriberto, Enrique, José, Tomás y no hay más, no sabía que le estaban preparando una fiesta de sorpresa. Y lo único que la mamá le dijo fue, Juan Manuel, Heriberto, Enrique, José, Tomás y no hay más, puedes salir a jugar por cualquier lado que tú quieras, menos esa pieza chiquitita que hay al fondo del jardín. No te vayas a meter ahí, hijo mío. Y Juan Manuel, Heriberto, Enrique, José, Tomás y no hay más, era igual de curioso e igual de porciado que cualquier otro niñito del mundo. Y por supuesto que fue a mirar qué es lo que pasaba en la pieza chiquitita que había al fondo del jardín. Cuando abrió la puerta, ¿saben lo que dio? Una pieza llena de tortas y galletitas y juguitos. Y se lo empezó a comer todo. En ese momento apareció su hermano Luis y le dijo, ¡Juan Manuel, Heriberto, Enrique, José, Tomás y no hay más! ¿Qué estás haciendo? Y él se rió nomás. Entonces partió y le avisó al jardinero que Juan Manuel, Heriberto, Enrique, José, Tomás y no hay más, se estaba comiendo las cosas. El jardinero estaba tan preocupado de lo que estaba pasando que le fue a avisar a la cocinera que Juan Manuel, Heriberto, Enrique, José, Tomás y no hay más, se estaba comiendo todas las cosas. La cocinera que lo había preparado todo estaba pero enojadísima y partió a donde el tío y le avisó al tío que Juan Manuel, Heriberto, Enrique, José, Tomás y no hay más, se estaba comiendo toda la comida. Y el tío, que era muy preocupado, fue inmediatamente donde la tía y le dijo, ¡Mire, Juan Manuel, Heriberto, Enrique, José, Tomás y no hay más, se está comiendo todas las cosas! La tía fue a pescar a la primera persona que pudo para avisar esto, que era el papá. Y le avisó, ¡Oye, tu hijo Juan Manuel, Heriberto, Enrique, José, Tomás y no hay más, se está comiendo todas las cosas del cumpleaños! Y el papá, curioso, partió donde la mamá y le dijo, ¡Oye, mira, nuestro hijo Juan Manuel, Heriberto, Enrique, José, Tomás y no hay más, se está comiendo todas las cosas! La mamá partió corriendo al jardín, al final, donde estaba esa piecita chica donde tenía todo guardado. Y cuando llegó, vio que Juan Manuel, Heriberto, Enrique, José, Tomás y no hay más, ya se lo había comido todo. Porque el nombre era tan, tan largo, que se había demorado todas las personas en decirlo tanto, que no hubo caso y no hubo fiesta. Bueno, y con estos deditos pintados, el cuento se hizo.